El Ayuntamiento de Baviácora, ¿cuál es tu nombre? Rafael Álvarez Agriola. Rafael Álvarez. Sí. Bueno, como secretario, a ti te tocó, junto con el presidente y las autoridades, pues, atender la situación de emergencia y ubicar cuáles son las estrategias primeras. ¿Cómo están ahorita en torno a esta problemática que se está viviendo aquí en Baviácora y cómo se está normalizando ya? Sí, de hecho, ahorita ya se está normalizando el suministro de agua potable, que es la prioridad número uno. Bueno, el primer día, que fue el lunes, tuvimos ciertos problemitas, ¿no? Pero hicimos un plan estratégico, en conjunto con la Conagua, porque aquí amanecieron dos pipas de la Conagua, una de 20.000 litros y otra de 10. Nos dimos la tarea de buscar pozos alternos que rendían las condiciones de limpieza y todo eso para poder sortir el agua a la población. Dos pipas fueron insuficientes, ¿no? Porque el municipio es grande, no se llevan abastos. ¿Cuánta población tiene, Baviácora? Tiene alrededor de 3.600 habitantes. ¿Y más o menos cuántas tomas? Son siete comisarías, tomas son alrededor de 1.400. ¿Dónde tuvieron precaución de que no se fuera a contaminar la ingesta de agua de la gente? ¿Cómo debería estar más cerca del río? Los pozos, por recomendaciones de protección civil, los pozos deben estar retirados de lo que es el casco del río a aproximadamente 500 metros, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, se formó un plan estratégico, como les decía ahorita, se les empezó a echar agua a los tinacos que surten el pueblo, los tinacos de agua potable se cerraron las válvulas que van al pozo y ahí se les empezó a echar agua, ¿no? El primer día, pues, tuvimos problemas porque los pozos donde surtían no estaban en condiciones, no estaban equipados, ¿no? Entonces, aquí el municipio se dio la tarea, pues, de equiparlos, de arreglar los accesos también, ¿no? Para poder acceder a que cargaran las fifas con facilidad. En un principio, el proceso fue muy lento, pero después que ya pusimos un tipo de garza para que llenaran directamente del pozo porque primeramente los bombeaban del pozo a una pila y de ahí las fifas tenían que cargarlas con una motobomba y entre carga y descarga se llevaban aproximadamente dos horas. Después de que le pusimos la garza al pozo para que llenaran directamente del pozo, pues, en 20 minutos se llenaba la pipa de 20.000 litros, la que antes se llenaba en una hora y media y así pusimos, pues, ahorita estamos agilizando el proceso, ¿no? Afortunadamente, ahorita, pues, ya al día de hoy llegaron cuatro pipas más de la Conagua y con eso ya se va a estabilizar el suministro de agua a la población. ¿Esta agua que se está surtiendo de Baviácora también está yendo a otros municipios? Sí, también aquí el mismo pozo de aquí que donde nos estamos subiendo nosotros está prestando el servicio... Arroyo Rancho. El Arroyo Rancho está prestando el servicio al municipio de Alcancho, de las pipas de Alcancho que están subiendo allá, vienen y también se surten en el mismo pozo. O sea que resultó una bendición ese pozo estar lejos, ¿no? Esa resultó una bendición porque es el que no está y, pues, afortunadamente, ha aguantado porque son miles de litros calculados nosotros que van entre 300.000 y 400.000 litros los que se han extraído y, afortunadamente, no se han arrastrado, como otros pozos de... Por ejemplo, Banamichi, ahorita comentaba el presidente municipal de Banamichi, que es el pozo que ellos encontraron el primer día de eso que se arrastró. Entonces, podemos decir que a través de Baviácora la oportunidad de ayudar a los otros ayuntamientos está asegurada de alguna forma. Sí, está asegurada. Esto es una excelente noticia. Entonces, ¿tiende a normalizarse ya la problemática? Ya se va a normalizar la problemática. Ahorita teníamos problemas con los garrafones de agua potable que está suministrando la mina, pero, pues, ahorita acabamos de tener una reunión con ellos, ¿no? Entonces, ya se comprometieron a surtir, perdida, 1.400 mínimos garrafones diarios de agua. ¿Dónde tuvieron la reunión? En Aconchi. En Aconchi. Entiendo que ahí también, de alguna forma, ahorita, lo que es urgente, atender la emergencia. La emergencia. De abasto de agua. Abasto de agua es la prioridad. La prioridad. Y luego se habrá de determinar el grado de contaminación. El grado de contaminación de algunos laboratorios correspondientes, ¿no? Y que estén certificados para... De la misma con agua, entiendo que está. De la misma con agua. Dime una cosa, ¿y cómo está la contaminación? ¿Cómo tienen ustedes entendido? ¿Qué les pongo a decir a la población y al Estado de Sonora? Pues, lo que llaman el PC, el PH.